La Policía Fiscal y Aduanera en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN se obtuvo un importante resultado que está evaluado en más de 21 millones de pesos. Mediante información suministrada por una fuente humana y tras labores de inteligencia adelantadas por el Grupo de Verificación de la Polfa, se logró la intersección de un vehículo tipo automóvil en el sector céntrico de la ciudad de Baydupar, el cual al ser registrado por los uniformados se pudo hallar dentro del mismo 7.000 cajetillas de cigarrillo de procedencia extranjera. El conductor no presentó los respectivos documentos que acrediten su legal introducción al territorio nacional y tampoco tienen los pictogramas ni leyendas exigidos por las normas de nuestro país. Asimismo, se pudo evidenciar que el mencionado automotor había sido adaptado para poder transportar este cigarrillo ilegal, razón por la cual se procedió a inmovilizarlo junto con el cigarrillo para ser puesto a disposición de la DIAN, la cual será la encargada de definir su situación jurídica.